Y con mi ritmo y con mi clave continuaremos a bailar salsa Y con los fondos y los trombones yo te voy a enseñar a bailar Y con mi salsa y con tu ritmo baila conmigo bien pegadito Esta noche todos los rumberos vengan a bailar Baila, baila rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Y baila, baila rumbero, ven aquí a mover esos pies Ayúdame, baila, baila rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Más fuerte, baila, baila rumbero, ven aquí a mover esos pies Y con esta hora gano, ahora sí, le voy a dar mi pasito allí Ayúdame Oye rumbero, oye sonero, baila conmigo bien pegadito Y así todos los sentimientos que sale del agua para bailar Y con tu salsa y con mi ritmo baila conmigo bien sabrosito Esta noche los jifaperos van a cantar Baila, baila rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila rumbero, ven aquí a mover esos pies Baila, baila rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila rumbero, ven aquí a mover esos pies Pero que baila rumbero, siente un bote a gozar Esto viene esa autosito y te aseguro fregará Ya lo dijo el canario en una de sus canciones La crítica me mantiene, dejen de tirar señores Pues en la parte donde todo el público me ayuda con el cori Tuve, tuve bote, ok Dice así, yo bote One, two, three, y dice Baila, baila rumbero De nuevo Baila, baila rumbero Yo ni vas que este canta y te pone a bailar vamos rumbero Demuestra tu habilidad Baila, baila rumbero Baila, baila rumbero Pero que baila, que baila, que baila, baila rumbero Oye, ven aquí pa' gozar Baila, baila rumbero Baila, baila rumbero Soneros y timbaleros pongan cierto que suenen los cueros Que yo ni le voy a bailar Baila, baila rumbero Baila, baila rumbero Baila, baila rumbero Baila huracán otra vez ¡Gracias, mire! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!